Un escenario en el campo real que apoye y agilice el manejo de casos y a la vez que fortalezca sus experiencias profesionales ya es una realidad para los estudiantes del programa de maestría en trabajo social en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. La rama judicial de Puerto Rico suscribió un acuerdo con la institución que permitirá que los estudiantes de la escuela graduada en trabajo social participen en centros de práctica supervisados en los tribunales. La visión política del trabajador social clínico se verá enriquecida y ampliada con esta incursión práctica en la oficina de la administración de los tribunales. Agradecemos a la oficina de la administración de los tribunales su disponibilidad para recibir a nuestros estudiantes en este programa que seguramente será fuente de inspiración y crecimiento para todos. El proceso judicial aspira a buscar la verdad. Y para buscar la verdad necesitamos de un grupo de apoyo a la función judicial y entre ellos están los trabajadores sociales en la oficina de la administración de los tribunales. El trabajo es redante, el trabajo es complejo, yo diría que hoy en Puerto Rico es un trabajo mucho más redante y más complejo que en otros momentos. Requiere compromiso, requiere adhesión a principios éticos, requiere compromiso con el trabajo duro para buscar la verdad. Los estudiantes tendrán la experiencia de trabajar casos de familia y menores en la rama judicial, un entorno que ampliará un abanico de oportunidades en el campo laboral. Es un honor servir tanto a nuestra institución como sería a nuestro país. Somos agentes de cambio que estaremos presentes para dar ese apoyo con la sensibilidad que se amerita. Las expectativas como estudiantes es más allá de aprender en el tribunal, tener una nueva oportunidad, más allá de trabajar directamente con el personal que supervisa el área de trabajo social y enfatizarnos en lo que son casos de abuso sexual, maltratos en el hogar, que tengamos la oportunidad de ir al campo a hacer entrevistas colaterales, conocer. La firma del acuerdo tuvo lugar en la Escuela de Arquitectura de la Universidad el 13 de febrero de 2018. Javier Galarza y Alibet Rodríguez, Huellas del Futuro, informa.